Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy estamos ya por fin en el vídeo más esperado de todo este maldito último mes de Dragon Ball Legends Por fin chicos, ya podemos celebrar el año de Dragon Ball Legends con nuestros summons increíbles y espectaculares Que tanto tiempo llevábamos esperando Ya por fin, Vegetta y Goku, Super Saiyan Blue incluido, Vegetto, Legendary Finish aparecen chicos en los steps que veis por aquí Son steps, vale? Son unos steps que son la verdad que un poquito bastante caros Ya que, pues bueno, joder, o sea, son alrededor de unas 5200 piedras, cristales, como queráis llamarlos Para poder, bueno, lo que viene a ser tirar todo lo que queremos Así que como me ha dado tiempo para poder farmear hasta 10500 o 10600 que tengo Lo que haremos pues será tirar una ronda para cada uno, vale? Un step entero para cada uno Así que reto de hoy, vale? Reto de hoy No voy a explicar mucho más porque ya no han puesto muchas más cosas Ayer, como de tarde, el Dragon Ball Legends no funcionaba como tenía que funcionar Pues bueno, nos han dado esta mañana pues unos 200 Cronoclasts, vale? 300 Cronoclasts más una medalla de oro para poder canjear Ya os digo, la medalla de oro a intentar canjearla a todos chicos con tickets porque es lo que va a rentar Por favor, mirad esta ulti de Freezer que es en plan como la hostia, vale? Mirad esto por favor La ulti de Freezer es bestial, vale? O sea, os voy a enseñar, vamos a hacer un review rápido de todo lo que hay, vale? Y ya con eso nos ponemos de abrir summons, vale? Os voy a enseñar solo las habilidades especiales que tienen y ya está Porque es que si no, me estoy muriendo Llevo toda la mañana muriéndome por poder abrir las bolas de dragón Y por tirar las bolas de dragón Que ya las he tirado Y por poderme abrir los summons Es en plan ya que como que no me aguanto, vale? La verdad es que la ulti de Vegito es La ulti de Vegito es bestial O sea, es bestial junto a la de Freezer, es bestial Luego también tenemos por aquí a Gohan, vale? Legendary Finish Luego también tenemos aquí a Bills Que ya me salió Bills Y luego pues Goten no nos lo han vuelto a poner Que es una pena que ese Goten, pues la verdad es que hubiera estado bastante chido Que, bueno, que hubiese vuelto a los summons y tal Pero bueno, aquí veis lo que hay más o menos, vale? Luego si miraríamos obviamente la lista Pues igual nos asustaríamos un poco Porque viendo la Z Powerlist Vemos que, pues bueno Está Pan, están personajes muy chorra Que, que la verdad es que no me haría mucha ilusión que me saliesen Pero bueno Vamos a perdernos de abrir chicos Vamos a perdernos de abrir ya todo lo que tenemos No perdamos el tiempo Vamos a ir primero las diarias Calentando la máquina un poquito Y por favor chicos Reto de hoy Va a ser intentar conseguir al menos Joder, es que tengo 10.500 Krono Crystals Al menos sacar mínimo 5 Sparkings Mínimo 5 Sparkings Y no de estas diarias que vaya a hacer Sino 5 Sparkings de las multis que voy a tirar de Vegeta y de Goku O sea Si no me sale mínimo 5 Sparkings Lo veo un poquito estafa Porque 10.000 Krono Crystals Es algo que me he pasado toda la maldita noche Farmeando después del directo Y es en plan Eh, tío Eh, por favor Dame algo, vale O sea, dame algo De momento empezamos con un Master Rossi Con un Master Rossi Pero Ok Ok, ok, ok Nosotros No perdemos la esperanza, vale También tengo un Sparking asegurado, vale Chicos Tengo un montonazo de cosas por abrir O sea Realmente Tengo incluso 7 7 cliques de 30% de Sparking asegurado Pero esta vez Me los voy a guardar, vale Me los voy a guardar Porque para 3 más Me lo guardo para un próximo vídeo Y ahí chicos Pues tiro ya una multi De 30% asegurado Sparking Igual me salen una tremenda burrada Esta mañana por Instagram No me acuerdo quién Pero uno de vosotros me ha enviado Que le ha salido Vegito Y dos veces Goku Blue En la tirada de 500 En plan En la primera Y dices Eh Ah, amigo Ah, amigo Claro Claro, claro Vale Aquí veis que me faltan 3 para la multi Así que no la voy a tirar Me la voy a guardar Vale No voy a hacer un ansias Pero sí que vamos a tirar Estos dos multis Que tenemos por aquí Luego aparte también tenemos El multi asegurado Así que Que es gratuito por Por de esto Así que bueno De momento Lo que viene siendo Suerte No estamos teniendo Es verdad que son las diarias Pero Suerte no estamos teniendo Y en esta multi Tiene toda la pinta De que suerte Vamos a tener Lo que viene siendo 0,0 Vale Así que Tengo miedo Vale Tengo miedo Por favor Dame algo Dame algo interesante Por favor Que llevo esperando Para hacer este vídeo Como un maldito mes Así que Por favor Vamos Ay por favor chicos Que me voy a hacer una multi De héroes Se confirma chicos La multi de héroes Confirmamos chicos Confirmamos Confirmamos chicos La multi de héroes La estafa Ojo Cuidado con la estafa Empezamos con la estafa Venía confiado Venía confiado La verdad es que Venía muy confiado Pero de momento Ya Estamos como que Un poquito en la B Primera multi Horrible A menos 3 cápsulas Por favor Aunque no me des un sparking Dame al menos 3 o 4 extremes Que me sean muy utilizables Y ya está Vale Joder Empatamos con Freezer Mal eh O sea Empezamos fatal el vídeo Empezamos Uff Fatal 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 No sé si Algún extreme Me saldrá seguro Pero Seguro que será Extreme chorra Como este O vale No 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 es tranchorra Cuidado con el segundo extreme Bueno este 50 50 50 50 Ni que si ni que no Bueno A menos los dos extremes Que nos han salido Tampoco es que sean Desechables Vale O sea El trans ese Sobre todo El trans super Sobre todo Ese es utilizable Vale Para equipos con Hybrid y futuro Es Bueno Viene bien La verdad es que viene bien Vale tiramos la multi que tenemos aquí aparte Bueno aquí también tenemos esto De que estamos Tiramos la diaria también Por tirar diarias Que no sé Que no sea chicos Que tenemos Cristales Para dar Y tomar Bueno para dar Tampoco que me ha costado mucho farmearlo Hostia Me he pasado toda la noche farmeando eh Cortado directo sobre las Esta noche sobre las 12 menos 10 12 menos 20 Y hasta la 1 y media 2 Me he pasado farmeando Tirando tickets Para intentar conseguir Todo lo que podía eh O sea O sea me ha costado eh Me ha costado Un extreme Bueno vale El final frost este Que no está tampoco Nada mal que digamos Vale Para equipos De un futuro de De 6 Del universo 6 No estaría mal Vale Tiramos otra multi chicos Estamos tirando multis Mega saco Vale O sea Hoy el de hoy Prácticamente va a ser solo a multis Parece mentira que me salga Mejor Eh Animación Con la del master pack 1 Que prácticamente Ya tengo todos los personajes Son parida Que tirando Todos los De estos que he tirado Ya verás que sacaremos Un sparking aquí Cuando hemos tirado Dos antes Vale Del master pack 2 Saiba man Vale Empezamos bien con saiba man Venga frost Se repite otra vez Paikuan Paco Juan Vuelve otra vez Joder Saiba man Ya está bien pesado Napa Uy chicos Por favor Yo sé que hay linchetado Ay Freezer De verdad Este Freezer Que hace Solo por saber O sabes Porque si me saldría El Golden Freezer Pues bueno Habrá que utilizarlo Como aquel que dice Vale nada Element Blue Element Blue Venga Mancrack Adiós Venga va Vale vamos a tirar ahora Lo siguiente Vale No paremos la fiesta Tenemos aquí el sparking asegurado Que el sparking asegurado Lo tiraremos ahora después Vale Vamos a ir con calma Poco a poco vamos a tirando La chusta Vale vamos tirando la chusta Poco a poco Tiramos esto Luego tiramos lo otro Tiramos esto Tiramos lo otro Vale Así que de momento Vamos a tirar ahora mismo La multi que tenemos por aquí Recordad chicos Que solamente tenemos Una semana para tirar Con el banner de Goku Y Vegetta Blue O sea Una vez pasé Una semana Se acabó todo De momento De estos dos días Que he tirado Dos o tres días Que he tirado Las multis De Gratuitas Si no te me ha salido Un extreme De todas las multis Que he tirado O sea Espero hoy Mejorarla un poco Mira ya hemos mejorado Ya hemos mejorado No de verdad eh No había sacado Ni un extreme Prácticamente Solo un extreme He sacado de todas las multis Y hoy Nos la estamos sacando Un poco aquí Mira tres extremes Cuatro extremes Por favor Madre mía Cuatro extremes De verdad eh Cinco extremes Dios Sparking incluido Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno O sea Os lo digo en serio eh En los otros tres Dos o tres días Que he tirado Me había salido Un extreme En todas las multis Y hoy Dios O sea Que cojones tío Espérate que la máquina Se está calentando Fuertemente chicos La máquina Se ha calentado Fuertemente O sea Uno Dos Tres O sea Cinco Cinco extremes Y un sparking Cuidado Cuidado Porque cuidado O sea Cuidado Porque cuidado Tengo la alergia aquí a full eh Ojo Ese 22% En base strike Y Y blast En ataque O sea Cuidado Cuidado con ese gotes Que se nos queda ya Con cinco estrías Bastante pero bastante interesante Guay 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 Me mola Me mola Ok I like it I like it Vale Vamos a tirar la siguiente multi Por si acaso me voy a guardar Las ocho Las otras Ocho tiradas Que quedan Por si acaso consigo dos tickets más Y tengo una multi asegurada O sea Vale No perdamos No perdamos Las tiradas Tontamente Super Saiyan Empatamos a fuerza Con Freezer Y Finalizamos con un Chicos Se viene Segundo sparking Del directo Segundo sparking Del directo ¿Quién será? ¿Quién será? No lo sé La verdad es que no lo sé Dodoria Dodoria y el Master Roshi Son muy pesados eh Son muy pesados O sea como que me han salido como 42 millones de veces ya Cuidado Bueno vale Es un sparking Chicos Un sparking Es un sparking Y encima Gratis que son estas multis O sea La multi De antes gratis Más esta multi gratis Porque Se me está farmeando O sea no he gastado nada por ella Así que No está mal O sea no está mal Incluso creo que a 4 estrellas Confirmamos chicos A 4 No 5 estrellas Cuidado 27% en blast Durante la batalla De ataque Para Para los regeneración O sea Cuidado Cuidado Porque cuidado Cuidado Porque momento chicos La máquina Se ha puesto calentita 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 Vamos con el siguiente sparking Sparking asegurado chicos Esperemos que sea un sparking Que digas Bueno Alex No está nada mal No te puedes quejar Porque no está nada mal Pero bueno Una cápsula No sé Con esa cápsula Cuidado Que me molestia que me saliese Bardock Pero como no hay downloading Bardock no saldrá Cuidado eh Cuidado Nos ha salido Cridin Que tiene la voz de Naruto Y lo tenemos ya 5 estrellas Que no está nada mal Tampoco que digamos Pero A ver Es verdad que a Cridin Le metieron una boosteada buena Vale O sea que lo chetaron 24% Para equipos blue Strike Eh Strike y blast En defensa Durante la batalla No está nada mal El de stage no va tampoco nada mal Pero es en plan como Me podría haber salido Un poquito algo mejor ¿No? Pero bueno Ya le ya está Ya no tengo nada más que abrir Voy a asegurarme Vale Ya lo tengo todo abierto Si ya lo tengo todo abierto Lo demás Lo guardo para multis Así que chicos Ya ha llegado El gran momento Vamos a tirar Dios Estoy nerviosísimo Chaval Estoy nerviosísimo Va muy en serio Estoy mega nerviosísimo Tío Vamos allá chicos Vamos allá Recordaros también Que por las noches Hago Estos días directos De Dragon Ball Legends Para conseguir las bolas de dragón Así que chicos No dudéis en pasaros Enlace en la descripción Y entre todos Consigamos las bolas de dragón ¿Vale chicos? Que jodín Las bolas de dragón Pedir mil cronocres La verdad es que es la vida Empate tío Qué pena tío Digo yo Hostia Igual le ganamos a Freezer Y me dan ahí un Un sparking O algo asegurado Oh Qué pena tío Hubiéramos ganado a Freezer Por eso me quedé Y no quería decir nada Cuando he visto el Super Saiyan Y luego en rojo Digo Uff Qué pena tío Qué pena Bueno también Como no salía downloading Tampoco La verdad es que No tenía mucha esperanza Tampoco que llegásemos ¿Downloading de qué? Me sale un downloading Aquí de qué tío Un downloading de qué Por el chaos este Madre mía De verdad eh Seis estrellas el chaos La verdad Que lo voy a utilizar eh La verdad es que lo voy a utilizar Vale Extreme Or higher O sea Extreme O más No downloading chicos No downloading No downloading No downloading No downloading No downloading No downloading Chicos por favor No downloading Chicos por favor Tengo miedo eh Tengo miedo Tengo miedo No No sale nada No sale nada No Me va a salir una Sparking chorra No ¿O es que me va a salir? No lo sé No lo sé No lo sé Estoy nerviosísimo Xtreme No A lo mejor Solo es un Xtreme nuevo Tengo miedo Ese Gohan creo que no lo tenía, ¿eh? Y este Slug tampoco lo tenía Así que ahí tenéis el downloading, chicos Ay, chicos, ahí tenéis el downloading No puede ser Vale, menos mal ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor en el pecho, por favor, chicos! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor en el pecho, de verdad! ¡Qué dolor en el pecho! A ver, hemos sacado dos nuevos personajes Que no están a mal Y encima subimos al Goku Kaioken a tres estrellas Pero es en plan ¡Oh! ¡Cuánto dolor en el pecho, de verdad, eh! Mucho dolor en el pecho ¿Cómo se queda este Goku Kaioken? Creo que el Goku Kaioken es bueno para Son Family Cuando ya lo subes a cinco estrellas por ahí Así que, aunque era bastante, la verdad ¡Qué pena, chicos! ¡Dios! Bueno, a ver, qué pena tampoco, joder O sea, un Sparking y dos nuevos, ¿vale? O sea, incluso el Slug este Que subía este Slug Subía, creo que era un buen Sí, bufeaba bastante Vale, o sea Que Not Bat, o sea, Not Bat, ¿vale? Vemos la que tiene O sea, es que las cartas, ya os digo Las cartas del Dragon Ball Legend son bestiales De verdad, ¿eh? Son bestiales Son muy, muy buenas Bueno, tenemos al Goku Kaioken también Y luego también tenemos a este Gohan Que después de tanto tiempo No había farmeado en su evento Y no lo pude conseguir Pero bueno, ya está por aquí este Gohan Bueno, sigamos, sigamos, sigamos Que no decaiga el ánimo, por favor Que no decaiga el ánimo Sigamos Por favor Que el ritmo no pare Una cápsula, ¿eh? Y encima loading Chicos, no... Realmente Me hubiera hecho mucha ilusión Sacar solamente a Goku y a Vegeta Los demás me dan completa mi... Hombre, también pido mucho, ¿vale? Pero me hubiese hecho mucha ilusión Sacarlos para hacer un equipo de God Ki Para ese... Zamas Goku Dios Vegetta Dios Y builds que tengo Pues que, bueno Pues ya por fin Fuesen utilizables, ¿vale? Y de momento Pues para lo que parece, chicos Vamos a estar un poquito en la B, ¿eh? Chicos En la B, ¿eh? Chicos En la B, de verdad Ay, de verdad Ay, de verdad Pero, oye A ver A ver, vale Sé que muchas veces decís A ver, es que... Es que dices tonterías No sé qué, no sé cuántos Pero esto es una estafa, chicos Son mil Crono Crystals Y esto es una estafa ¿Vale? Esto es una estafa, ¿vale? Es una estafa Un Barrier de mil Que solamente te salgan héroes Que me lo den Esto En el gratuito O en el de los tickets Que consigo por misiones Dices Vale, ok Pero que me den esto Pagando mil Crono Crystals Mira Yo no sé qué hacer De verdad, ¿eh? Joder Pero, ¿por qué tengo Tan mala suerte, chicos? De verdad Qué desgraciado soy De verdad, ¿eh? Soy un desgraciado, ¿eh? Joder Y encima me sale El freezer este Son todos llenos De freezers Madre mía Pero, pero, pero ¿Cómo puede ser esto? De verdad, ¿eh? Quinto step, chicos Se bajan los Crono Crystals Se empiezan a bajar Y a bajar Un downloading Por fin tenemos downloading Chicos, por fin Ay, por favor Vaya downloading Downloading Ponía downloading, ¿eh? Ponía downloading Ponía downloading, ¿eh? Vale, me había cagado Porque digo Hostia, este Trunks Creo que no lo tengo No, por favor Uf, menos mal He perdido la cuenta De Sparkings Ya no sé cuántos De Sparkings ¡No! Por favor He perdido la cuenta De Sparkings Chicos He perdido la cuenta De Sparkings Y me sale un Janemba, tío No puede ser Qué desgracia Más grande, tío Qué desgracia Más grande De verdad No puede ser Chicos No puede ser Qué desgracia Pero qué mala suerte, tío Es el último Summon Que tengo ya Que abriré de este Vale, chicos Goku Goku no se viene, chicos Goku no se viene, tío A ver, sí que sé Que cuando me sale Bardock Es el Summon Chetado Cuando me sale Bardock Es lo más chetado Que sale Aunque me salga Super Saiyan 3 Me sale a Trunks O me salga Vegetta O me salgan entre otros Cuando me sale Bardock Me sale un Sparking Chetado ¿Vale? Sparking muy chetado Pero Chicos Qué malísima suerte No puede ser No puede ser De verdad Venía súper ilusionado Y estoy ya Joder Janemba otra vez No puede ser, chicos Qué mal Qué mal No sé si este Janemba Es más fuerte Que el otro Janemba O no Eso tendría que comprobar Madre mía Qué desgracia Más grande O sea Qué desgracia, tío O sea Iba En plan Full hype Y estoy Como Como Deshippeado ¿Sabes? O sea No sé cómo Decirlo correctamente O sea Estoy como Deshippeado Loaden, chicos Luego Me pasáis Un sumo en esta mañana Que un chico Que solamente tenía 2000 Kronos Crustles A la primera de 500 Le sale Dos veces Goku Blue Y Vegetto Y a mí No me sale ni uno, tío Me sale Janemba, tío Me sale Janemba Al menos dame a Freezer O dame algo, tío No me des estas cosas Por favor Que A ver Que Gotix No es malo, ¿vale? No es malo Bueno, al menos Mira No me esperaba No me esperaba un No me esperaba un De esto No me esperaba un Sparking Bueno, gracias Al menos gracias Por el Sparking O sea A ver, no sé cuántos Sparkings Hemos sacado Igual hemos sacado unos 6 o 7 o 8 o 10 o 50 Pero Pero que, tío Venimos a buscar los Super Saiyan Blues Por favor No me hagas esto De verdad Te lo pido No me hagas esto Por favor A ver, el banner Este no ha sido malo, eh A pesar de que este ha sido El Free No ha sido nada, nada malo Pero Qué sad Qué triste, chicos De verdad Muy triste, eh Entonces aquí ¿Qué tenemos? Tenemos Sparking garantizado Pero ¿Esto qué es? Que Por la que tire ¿Me van a dar un Sparking garantizado o no? No lo sé A ver Tengo 12 Sparkings garantizados No creo, ¿no? A ver Sería muy bonito, eh Pero no Lo dudo mucho Ah, hostia Sparking What the fuck No voy a decir nada No voy a decir nada Cuando llegue ahí Hablamos, ¿vale? Porque 11 Sparking garantizados Sería una puta locura eso, eh En serio Downloading, chicos Venga, va Vegetta, va Venga, va Namek en rojo 5 cápsulas Super Saiyan Venga, va, chicos Vegetta, eh Por favor Vamos a sacar a Vegetta 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 Ven, por favor Vegetta, por favor Confío en ti Vegetta Venga En rojo No es en rojo No es en rojo No es en dorado, eh Pero yo confío en que sea Vegetta Le ganamos Venga, le ganamos, chicos Le ganamos, ¿vale? Le ganamos ¿Vale? Nada Siguiente Siguiente ¿Vale? No tenía esa cale Pero es en plan ¿Cuánto dolor siento en el pecho ahora mismo? De verdad Siento mucho dolor en el pecho, chicos Siento muchísimo dolor Estoy sintiendo un dolor extremo en el pecho, eh O sea, un dolor extremo en el pecho Pero, Dios mío O sea, a ver Que no es mala O sea, que no es mala O sea, cale está muy bien Pero es en plan Mucho dolor en el pecho Muchísimo Uy, por favor No, Vegetta, no Por favor, que venga Bardock De verdad Solo os pido que venga Bardock Por favor Si viene Bardock Sería ya Lo top Bardock, chicos Solo quiero Bardock Bueno, perdón, Bardock No, que me salga Vegetta Que estoy aquí Y se me va la olla Por favor, que no sea este el Tiene que ser un Sparking O sea, tiene que ser Sparking Por mis huevos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Bien! Ha costado Ha costado mucho, eh Ha costado mucho Pero por fin sacamos a uno de los tres Y nada más y nada menos Que a este hombre A Vegetta Blue Bien Guay Brutal Genial Espectacular Dios Dios Menos mal, colega Menos mal Menos mal Y aún me quedan bastantes Sumos por abrir, eh Aún me quedan bastantes Sumos por abrir Vale Me da igual tu vida Demon Piccolo Que no te voy a utilizar Vale, a ver la carta que tiene este hombre Vamos a observar A ver como tiene O sea, es que es Es que os digo yo Las cartas en este juego Son bestiales Son bestiales Obviamente aún faltarán por sacar El Blue Kaioken Y el Super Saiyan Blue Evolution Pero Pero bueno Que ahí está, ¿sabes? O sea, ya tenemos a Vegetta Vegetta, chicos Vegetta Bueno, cinco cápsulas No se transforma en Super Saiyan No pasa absolutamente nada Del otro mundo Empate técnico con Freezer Super Saiyan Cuidado, si es Super Saiyan ahí Aunque no salía nada Nada, empate Dudo que salga Sparking, eh Dudo que salga un Sparking Aquí no tengo mucha confianza Será algún extreme Que otro bastante bueno Seguro que es Algún extreme utilizable Pero Sparking lo dudo, eh Bardoco No está mal Bardoco Vale Este Vegetta tampoco está nada mal Para equipos Saiyans La verdad es que no está nada mal Nada Sabía que un extreme bueno me saldría Ese Vegetta está bastante bien para Para combinar y tal Pero bueno Vale, nada Sigamos, sigamos, sigamos Hostia, que el ritmo no pare, eh Que el ritmo no pare O sea, llevo 25 minutos de vídeo Pero es que Es que ya veis Que voy abriendo Y es sin querer Que me van saliendo todo el rato O sea, me podría salir algún Wuhan o Freezer, ¿no? O sea No sé, tío Si me sale Goku Blue Ya estoy contento ya De verdad, estoy muy contento ya, eh Y si me saldría un Goku Blue Y Wii o Bills Tampoco me quejaría la verdad, eh De momento Bardock No me ha salido ninguna Bardock, eh Cuando me sale Bardock Es en plan lo chetado de lo chetado, eh Vale Sparking Este Kaba Uff Esperemos que no sea El Sparking que me aseguraban A ver, que Kaba no es malo, eh Kaba está muy bien, eh Sobre todo Cuando salga Hit Que saldrá próximamente Hit Eh Kaba Y Kale Genial, eh Ay, me sale el Goku Un fermito Ojo al Raid Ese que me ha salido ya Como 40 veces hoy Vale, tenemos ya 3 estrellas No está nada mal Vale, Limit Break con Kaba Kaba a ver que sube Ah, no, pero Kaba sube para los Green Es verdad, Kaba no sube para el universo Para el universo 6 Mmm, que pena, tío Bueno, vale Doble Sparking No está mal, no está mal Doble Sparking O sea, Alex Joder, no te quejes Te han dado dos Sparkings ¿Cómo te vas a quejar? No te quejes, por favor Sigamos Uno, tío Es que en estas multis Mínimo te tendrían que asegurar Dos extremes Mínimo Porque es que si no Es que dices Colega ¿Sabes? Nada, aquí Chustita, eh Aquí, nada, eh Va a salir Un cagarro enorme aquí, eh Un cagarro enorme Ya os digo yo Que un cagarro Pero enorme, enorme, eh Tora Bueno, ese Tora Cuidado Para un futuro Bardock Super Saiyan 3 Igual Vale, nada Venga, va Dos extremes, ¿ves? Al menos lo que yo os decía Al menos que os aseguren Dos extremes Y ya está Con eso sería ya suficiente Vale, último step Que nos queda pagando Downloading Nos quedará un free Y luego todo lo demás Que nos queda por abrir Que no sé qué cojones será, eh La verdad es que no sé Qué cojones será Bueno Cinco estrellas Super Saiyan Super Saiyan This is the Super Saiyan 1 Rojito Rojito No es en dorado Pero es rojito Tengo miedo, eh Es que están pasando muchas cosas De verdad Es que están pasando muchas cosas Tengo miedo, eh Tengo miedo Bardock Dame el Sparking ya, por favor Es que me pones de los nervios Cuando tarda tanto En darme el Sparking Ahora es cuando me lo dan, ¿sabes? Hostia, como no me den un Sparking en esta Me voy de la vida, eh Vale Vale, 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 vale Wish está muy bien Wish está muy bien Al menos un equipo O Godki ya lo puede hacer ya Porque Wish bufea Bestialmente A los personajes de Godki Los bufea muy fuertemente Va en serio, eh Los bufea muy fuertemente Vale, este ya también lo subimos bastante Wish los bufea muy fuertemente, eh O sea, fijaros, ¿vale? Mirad a Wish Los bufea fuertemente 23% Y en la primera O sea, si conseguimos a 3 estrellas 25 ya O sea, Wish los bufea Pero fuertemente No tiene imagen Ah, vale, sí, ya decía yo Wish los bufea fuertemente, ¿vale? O sea, vale, ok, ok Lo malo es que lo tenemos a una estrellita Pero bueno, no pasa nada Jugaríamos con el Goku Dios O con Zamas Que los tengo los dos Y ya está, ¿vale? Vale Nos queda el free No nos va a salir Vegito Ni nada Supongo que no saldrá nada Aunque antes En el free que hemos tenido Hemos sacado dos Sparkings Que ha estado bastante bien, la verdad Pero bueno, ok, vale Me hubiera molado ganar la segunda ronda Freezer Ganar la primera Es que de nada sirve Haberle ganado la primera ronda Si la segunda la perdemos Que la segunda es la más importante De todas Que no sea un Que no sea un tirazo de héroes Y ya está, ¿vale? Que me salga este extreme Y al menos otro más extreme Que te salga rentable Y ya está, ¿vale? Mira, ves, ya está Menos ya Ojo, ese celular Ese celular junior en verdad Va muy bien, ¿eh? Para combinar con personajes Androides y tal De Super 17 También se habla mucho Que probablemente salga Próximamente Vale, ok, vale Y ahora me quedan más Crono Crashers, chicos Hemos petado 10.000 10.000 y pico Crono Crashers O sea, la locura Y ahora, chicos Vamos a ver Qué sucede No sé si son Ah, vale Es una tirada de 7 Vale 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 Ok Vale, vale, vale Es una tirada de 7 Sparking asegurado Vale Amigo Ya decía y digo yo 11 Sparking asegurados Vale Vale Ah, Bardock Bardock, Bardock No sé si he visto Que podía downloading o no No me he fijado No me acuerdo Pero cuidao ese Bardock Bardock Acordaos de lo que dije De Bardock, chicos Acordaos de lo que dije De Bardock Bardock, no me falles Ahora, por favor Sparking de los buenos O sea, es de los buenos O sea, estaba Goku Vegetto O Freezer Vale Vale Ok Ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Vale Siguiente Hostia Ahora en verdad me voy a quedar Ahí como Como con las ganas Un poco, ¿no? De De intentar conseguir Unos tickets más Para poder tirar un par de sparkings Más asegurados Vale, ok, a menos felices lo tenemos No me he fijado otra vez si la Dawn lo... Bueno Bueno, o sea, a ver Igual no hemos tenido la mayor suerte del mundo Sacando a Goku Y a Vegetto y a Wuhan Porque, a ver, Goku y Vegetta O Goku y Vegetto, o Vegetto obviamente es el chetado de los chetados ¿Vale? O sea, Goku y Vegetto obviamente es el chetado de los chetados Que no ha estado nada mal Pero, o sea, brutal, 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 brutal Ehm... A ver, se me está ocurriendo una cosa que tal vez A lo mejor se me está pirando un poco, ¿vale? ¿Cuánto? Voy a ver, voy a ver, ¿vale? ¿Cuántos tickets terán? Porque si hace falta... Mira, solo tiran uno Uno Y en el próximo tiran uno ¡Qué perro! Solo tiran uno, ¿no? Solo tiran... Ah, vale, no Siete en el tercero Pero el tercer step no lo vamos a tirar, ¿no? Tiramos ya directamente del cuarto Mmm... Que pena Si me dejarían tirar del tercero Pues compraría dos mil cronocrystiles más Pues para que el vídeo quedase mejor Y poder, pues bueno, tirar un par más Pero no, no, no Si no, si no deja nada, no, no, no Que si no tengo que comprar O sea, tendría que comprar Seis mil cronocrystiles Que será un puño de pasta Para... No, 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 no En plan que a las primeras te daban, sí Pero no, no, no La belleza rompe el saco Ahora A farmear con las bolas de dragón Intentar conseguir Más cosas, sí Y ya está Así que chicos, recordad Que esta tarde Eh... Directito en Twitch, ¿vale? Intentando conseguir bolas de dragón y tal Junto con vosotros Y ya sabéis, pues O sea, me han salido un montón de cosas Ya ni me acuerdo cuantos de Sparkings me han salido Aquí tenemos a Kale Que hasta Kale no la tenía, ¿vale? Eh... También tenemos A ver a quién tenemos más Whis También, si no recuerdo mal Ese Gotenks que también me ha salido un par de veces Vale, y luego Freezer y Vegetta Ok, 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 ok Ok, ojo, ojo Linea Joe Fevil, ¿vale? O sea, ya veré a ver qué equipo puedo hacer y tal O sea GG, GG, GG O sea, ahora mismo Cagando leches Voy a hacer ya un equipo GotKey Y ya pues Nada, chicos Ir calentando con el GotKey Que... Que... Que es el equipito y todo Ahora mismo chetado Así que chicos Nada más que decir De verdad Muchas gracias Los que habéis aguantado Hasta el final del vídeo Porque he abierto como 50 millones de summons Y ya os digo O sea La pirata extrema Intentaré farmar estos días Y en directivos en Twitch O por mí mismo Y ya lo publicaré en la pestaña comunidad Eh... De pasaros los summons Que me vaya saliendo Así que chicos Nada más que decir De verdad Muchas gracias a todos Por estar un día más por aquí Y nos veremos próximamente En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends De verdad chicos Bestial O sea, me pensaba Que igual hubiera sido peor De cómo iban las cosas Y al final Dos Vegetas Wish Yaninba dos veces Eh... Y Freezer O sea Vegetto Igual tendrá que esperar Para Para estos próximos días Así que nada más que ir chicos De verdad Gracias a todos Un día más por estar por aquí Y eso Hasta esta tarde En el directivo de Twitch Hasta luego chicos